¡Suscríbete al canal! Desde los videojuegos se inauguran los Juegos Olímpicos de Barcelona y en cine se estrenaría la película de la retrocrítica de hoy. Stay Tuned o mejor conocida como Permanezcan en Sintonía es una simpática comedia noventera que al principio no le gustó al público, pero luego de su paso por formatos caseros y televisión fue agarrando cariño. Sin más, comencemos. Roy, un adicto a la televisión, recibe la visita de un individuo que le ofrece la instalación de un sistema con más de 600 canales. A través de él, Roy y su esposa se introducirán en el interior de los programas televisivos y deberán sobrevivir 24 horas para ser libres. Los hijos, que ven todo a través de la pantalla, harán todo lo posible por ayudarles. Sin tapujos, esta película es un manual perfecto para comedias noventeras. Prácticamente tiene de todo. Buenas referencias a la televisión y cultura noventera, actuaciones dignas de salir en videoblog, musicalización simplona, efectos chavacanos. Como dije, tiene de todo, menos sentido y eso la hace memorable. No al nivel de cintas como la Academia de Policías, pero sí al nivel de cintas como Querida Encogía a los Niños o Adorable Criatura. La historia es sencilla. Roy, interpretado por el siempre memorable John Ritter, lentamente está perdiendo el aprecio de su esposa, interpretada por Pamela Dover y sus genéricos hijos noventeros. Todo cambia cuando a su vida se presenta el villano, interpretado por Jeffrey Jones. A partir de aquí, todo se resume en una lucha de Roy contra la televisión por sobrevivir, salvar su matrimonio y derrotar al malo malote. Aunque no era necesaria la inclusión del papá de Jim de American Pie como alivio cómico, alguien tenía que ser sí o sí el personaje con pésima suerte en este tipo de películas. La cinta subsiste por un desarrollo repleto de referencias a series noventeras y películas de la época. En verdad son tantas referencias que me cuesta enumerarlas a todas. Solo diré que algunas de ellas eran la serie de John Ritter, la escena animada, es un obvio guiño a Tom y Jerry con ligera mención a cierta rata animada, un guiño a Hannibal, las cintas de detectives y western, etocera etocera. Típico de aquellas épocas donde el copyright apenas y era un tema serio. Sin estas referencias la película no existiría. Asimismo, la forma alocada de presentar las series en la que los protagonistas deben sobrevivir es de admirar. Me arriesgo a creer que todo el presupuesto se fue en esos escenarios tan descabellados. Un poco más con la animación. Si bien la película tuvo doblaje latino, ya que este está parcialmente perdido, hablaré del doblaje español. En simples palabras, más que cumplir con su rol, el doblaje castellano está al mismo nivel que Urusei Atsura o Sombras Tenebrosas. Me gustó y punto. Y al que no le gusta, que se joda. Si tuviera que criticar algo, es la poca profundidad del mensaje final. Se supone que toda la película intenta desarrollar a Roy, demostrarle que hay una vida más allá de la televisión y que aún está a tiempo para salvar su sorprendentemente largo matrimonio. Digo, siendo un padre gringo promedio y mediocre, consiguió una casa hermosa, una linda esposa y dos hijos, pero en su lugar prefería sentarse a ver televisión todo el día. Aquí había potencial para darnos una escena épica de redención donde Roy salve a su esposa comprendiendo su error al aceptar el trato del malo malote. O mínimo, una melosa escena familiar post batalla final. Pero no, este tema no se toca a fondo. De todos los finales de películas noventeras, este es el más forzado y poco esmerado. Roy simplemente abre una academia de esgrima y listo. Y por momentos, la cinta parecía ir a lo espeluznante, a lo serio con algunos personajes antagónicos. Pero apostaron por lo obvio y los ridiculizaron peor que los villanos progres de Disney. El papá de Jim suma a otro personaje con mala suerte, poco tocado y olvidable. Hasta su personaje de Muévete, Esto es Nueva York, tuvo más desarrollo. Se comenta que Tim Burton era el director original de la película. De ahí a los temas que abordaba y su excentricidad. Pero luego de que dejara el proyecto por Batman, es como si la cinta desconfiara de sí misma por este hecho y apueste por la comedia simple. Cuando podía ser más que eso, pero bueno. Permanezcan en sintonía tiene más que un merecidísimo 6. A pesar de estancarse como una película simple de comedia noventera, fácilmente se convierte en uno de esos clásicos de antaño por sus personajes, su irreverente comedia y lo técnicamente original que era. Ya saben, de esas películas que difícilmente se pueden repetir al día de hoy por algo mucho peor que la mala crítica o la pésima taquilla, los derechos de autor. Hasta la fecha en la que se subió el video, la cinta no está en plataformas de streaming, por lo cual pueden verlo en DVD o Blu-ray. Esta película me gustó y en verdad la recomiendo. Supe de su existencia gracias a un stream de John Carpy, a quien envío saludos, y también a su comunidad de Twitch. Los invito a suscribirse a su canal, créanme que tiene contenido muy interesante. Sin más que acotar, me despido. Ustedes ya saben qué hacer, yo solo diré que este fue su amigo San Leonardo, quien les dice nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias!